El expresidente George Bush padre y su esposa Bárbara se encuentran hospitalizados en un hospital de Houston, Texas. Según un portavoz de la familia, el exmandatario de 92 años se encuentra estable en la unidad de cuidados intensivos, recuperándose de problemas respiratorios. Hoy, su esposa Bárbara también fue internada en el mismo centro de salud tras experimentar fatiga y tos. Hace unos días, Bush padre envió una nota de disculpas a Donald Trump por no poder estar en su inauguración por recomendación de su médico. Gracias por ver el video.